Espera, espera, una, dos y... ¡¿Qué pasa, tigres?! Espera, espera, una, dos y... ¡¿Qué pasa, tigres?! ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa? Así enfocada ya, ¿eh? Sí, 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 está muy bien. Tú está la más alto, ¿eh? Bueno, Edu y Jorge, Jorge y Edu, Super Viquineros. Entrevista para el canal. ¡Qué suerte hemos tenido! La casualidad. Jesús, un placer. Un placer. ¿Seguidor? ¿Seguidor? De Viquineros desde hace... casi siempre, ¿no? Desde que me aparentaste. ¿Y antes ya os seguí? Sí, sí. Con el apareamiento de cuando vistes la acción a... Al teléfono. A promierdes, como yo, ¿no? A ver, el asunto, el asunto es que cuando nosotros empezamos, había seis o siete youtubers grandes que no miraban hacia abajo, ni necesidad, evidentemente. Te estás con tus mierdas de tener que hacer tus vídeos, lidiar con las marcas, caerle bien a la peña, todo eso. Así es. Y cuando nosotros crecimos un poco, pues un día se nos ocurrió, estaríamos borrachos. Mal. Aquel día. Aquel día. Ayudar un poco a la peña, tío. A los que nos callesen bien, claro. Y Jesús es un caso. No sé de qué estás hablando. Lo del atornamiento a mini-youtubers. Ah, vale, vale, vale. Que tuvieran menos de mil suscriptores. Sí, eso. La verdad es que a nosotros nos hubiese gustado en su momento. Que lo hubiese hecho con nosotros. Lo de mil cuestan huevos. Sí, sí. O te hagas un petardazo de una rajada brutal o... Y te pega el subidor. Te atropella un coche. Y está grabando. Claro, claro. No está grabando. No está grabando. No está grabando. Ahí tenía un vídeo. Se lo enseñó una amiga. Y me dijo... Menuda mierda lo has mandado. Y luego... Está muy bien. Pero bueno, va a grabar. Lo decimos nosotros. En el siguiente vídeo dijiste... En general. Y te dice... Está bien, pero... Ver todo el rato... Ver todo el rato... Un cuadro de aluminio de todo el rato... Pues no. Eso respondí yo. Está grabando el suelo. Bueno. Acaban de venir de... De la Cataluña. De la... De la Cataluña. De la Cataluña. para ir reis. Una carrera por etapas, tres días, carrera UCI, perdón, carrera UCI por etapas, tres días. Dejamos ganar a Manticore. Exactamente. Cuando es uno de los diez, venga, pasa. Finises. Yo lo tengo en el coche. Ya, esto es para ir vacilando por ahí por la calle, como los peones. Claro, claro, hay que llegar a la medallica colgada. Bueno, mira, una primicia. Vamos a intentar ir a las Olimpiadas de Tokio a correr en cross-time. Cuidado, eh. Y no con España, eh. No con España vamos a ir a las Olimpiadas. ¿Cómo? Con el país que nos quiere apadrinar. Todavía no disputamos con España, así que... Ya estamos a la llave. Por un día no lo hemos dicho. ¿Qué tal ha ido? ¿A carrera? Tres días andando en bici, en plan colegas, con un montón de peña, haciendo sol. ¿Cómo es? Un sufrimiento. Sí. Vida dura. ¿Qué te pasó con la patilla? Ahí la patilla. ¿La patilla? Lo dijimos en el vídeo. Sí. Podría haber echado a correr. Podríamos arreglarlo y salir. Modo fix y quemando parques. Oye, ¿y el bike park es el final? ¿Qué tal? Hay que vivir en uno de esos. Sí. Hay que poner uno en casa. Lo que tienes de los dos, porque lo vi muy rápido. ¿Tienes el que intenta al final? Yo me subí con las paredes. Pero la puta la lux. Es que con la lux se sube. Una doble guapa, ¿eh? Una doble guapa. ¿Y la canina? Yo, 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 yo iba a enseñar. Yo conmigo he orientado. Yo corro muchísimo con ella. Muchísimo más que antes. Han estado con Daniel Reis. Los tres charlando y demás. Y ahora están aquí. ¿Se puede pasar más? No, mujer educada, siempre. ¿Se puede pedir? Es un buen tío. Buen tío, Daniel Reis, ¿eh? Pero mejor Jesús de Borja. ¿Controvertido? Yo no. Sí, cerveza. Sí, y allí deben tener gel también. Perdona por el lápiz, ¿eh? Pero esto va a seguir grabando. Es en tema. Deja darle a golpe si se mueve. Sí, claro. Bueno, es Daniel Reyes, un tío majo, realmente, controvertido por los videos que hace, los cebos y las cosas, que bueno, a la gente que le guste, a la gente que no le guste, bueno, pero él en persona es como lo ves, pero no sé, como muy natural, como un chaval muy normal, así como tú o como cualquiera. La persona es natural, es más natural. Es más natural, sí. Sí, de hecho, bueno, grabamos varias cosas y él pues graba su estilo y analiza la bici de no sé qué manera y tal, y nosotros, en plan, trolls, reventando en el video, tío. El pobo le hizo gracia, lo que pasa es que él tiene su manera cómoda de grabar y eso. Es más serio, ¿eh? Sí, es más serio, él tiene un canal que es distinto al nuestro, nosotros somos más de payasines, borrachines, que andan en biche y hacen burradas, y no nos tenemos por cortar por nada, porque ya tenemos suficientes haters, porque nos de la cera, ¿no? Y él está en otro rollo. Ya, pero bien. Todo bien, yo, bueno, bueno. No me encuentro yo con el video de Twitter aún, ¿no? No. Llegarán, llegará. Llegarán, llegará. Llegarán, llegará. Llegarán, llegará. Llegarán, llegará. Pero, pero no, bueno, para que te te cojan manía faltan dos pocos, pero sobre todo cuando empiezan a llegar los patrocinios y eso ya, porque... Si el tema marca, tú ahora con Ciclo Ricci, el tema marca no es bien recibido. Ciclo Ricci se porta, se porta. Si revientas, si revientas una review y revientas el producto, bien, al hater lo tienes. O sea, ni nada, pero como dirás que te gusta, te fijan que es solo porque te lo han dado gratis o te lo han prestado o te están pagando o algo. Entonces eres impartido, eres mañado, eres un vendido. O sea, para el hater tienes que ser un risto mejille. Y es que no todos somos así. O sea, yo cuando hablo normal, con todas las cosas que me gustan y las que no, pero lo que menos me gusta, ya está. Pero tampoco tengo que destrozar una marca para ser sincero. Claro, para parecer sincero. Si me dejan un charrari por el pan, pues un charrari. Eso sí que te digo que nosotros somos... Hay que decir que estos dos fenómenos son iguales que en el canal. Cuando los estáis viendo en el canal y en la vida real son iguales. O sea, no hay una careta, no hay... No sería grande. Volaba, ¿eh? Y detrás había Azmar y Rajoy. Yo he metido botella. Pues poco más, poco más. Yo súper agradecido, de verdad. Yo siento no estar a la altura. Estamos un poco de resaca hoy, que estuvimos en celebración de... Ya, no hemos escuchado. Y... Está aquí. Aunque aquí de altura... Podemos dar muchísimo más. Porque de medir, no son tan altos. No son tan altos, ¿eh? Como parece el vídeo. Pues somos más guapos en persona, ¿eh? Son altos, pero... Y tenemos los labios más areados en persona que en la tela. Son muy majos, de verdad. Un placer. Un placer. De verdad. Muchísimos éxitos. Muchísimas gracias, pues, por haber querido estar en el canal. Muy bien. Y un placer y hasta siempre. Parece que aquí... Descavisamos nosotros, tío. Para quedar hoy. Un punto de la febrera. Sí, un punto de la febrera. Sí. ¿Ves? Tus cortas ahí. Ha sido una auténtica pasada cuando he recibido el mensaje. Eh, unos pinchos. La va afeitando y casi me corta. Déjate el bigote. Que lo voy a dejar. Chao, chao. Se felices. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.